Nuestros ojos son sensibles e irreemplazables. Por eso, es importante tener en cuenta a qué riesgos los exponemos en el desempeño de nuestro trabajo y poner medidas para evitarlos. Además de las profesiones en las que fatigamos la vista debido al uso de dispositivos digitales, como los ordenadores, hay trabajos en los que resulta indispensable proteger la zona ocular para prevenir lesiones. Pueden ser los que usan máquinas, productos químicos, realizan procesos eléctricos o térmicos.